Bueno, falta, falta, falta sobre Olivera, que otra vez es de lo más peligroso que presenta Boston River. Y hay tiro libre para el Sastre en casi media hora de fútbol. Atención, levantará José Alberti. Tres cuartos de cancha, punta izquierda, pierna derecha para el 16. Y ya subió Carvalho, y ya subió Guzmán, y por supuesto espera Mancebo, y ni te digo Agustín Rodríguez, el goleador del Sastre en la temporada. Al primer palo la va a buscar Olivera por si el centro queda corto. Ahí viene el envío de Alberti, el envío buenísimo, pero en el área resta Lucas Viatri. Igualmente el rebote deriva nuevamente en Alberti, que de primera juega para Villa. Por derecha ahora Rodrigo Pérez, desborda hasta el fondo, la sirve o no la sirve. Engancha, amaga, levanta la cabeza y juega otra vez atrás para José Alberti. El envío pasado, 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 cabezazo, saca medias. Y el luego, el Olivera, 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 golazo, 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 golazo. Golazo de Cristian Olivera, gol. Gol. Golazo de Boston River, el Quique. Cristian Olivera cuando Boston River se había posicionado en el ataque. La jugada deriva en Alberti que mete un lindo centro, saca Peñarol a medias y en el rebote. No la deja ni picar Olivera que saca un derechazo sensacional. Se incrusta en el ángulo superior izquierdo defendido por Dawson. Media hora de fútbol gana Boston River. Cristian Olivera y un golazo para que el Sastre derrote una sola Peñarol. Podrán hablar, podrán criticar, podrán exigir, pero la verdad que Boston River se estaba defendiendo fiel a su estilo y le faltaba claridad en los últimos metros de la cancha. Como encontró la claridad con una pelota quieta a disposición, con una jugada que se transformó en sucia y el que la limpió fue Olivera. Que hizo algo de otro partido, que encontró una pelota bollando pero dificilísima. La agarró como venía, le puso potencia, le puso dirección. Lo dejó sin reacción a Kevin Dobson y Boston River en media hora de partido a todo lo que venía haciendo a la que tuvo, la mandó a guardar. Y era muy difícil hacer el gol que acaba de hacer Cristian Olivera. Porque la pelota queda bollando pero no le queda cómoda. Pensé que la iba a parar, pensé que se podía ir al Prado, pensé que podría venir para el centro. La verdad, la metió en el ángulo. Un golazo, pero un golazo. Por dónde entró, por cómo la agarró y por la confianza que se tuvo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Ya les cuento por qué ataca el carbonero, el centro pasado está el empate. Gole, 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 gole de Rossi. Que acaba de ingresar y la manda a guardar. Gol. Gol. Gol de Peñarol, Nicolás Rossi. Y los cambios de Ramos rápidamente cambiaron porque sacó a Lozano, sacó a Méndez, sacó a Rivero. Puso a la Quintana, a Ventancur y a Rossi. Justamente el nacho llegó hasta el fondo por derecha. Ventancur atrajo las marcas en el corazón del área y por el segundo palo apareció Rossi. Para empatar el partido en un minuto del segundo tiempo. Peñarol 1, Boston River también 1. Y en un momento que no puede haber más ideal que este para lograr el empate. Apenas comenzado el segundo tiempo, una jugada que termina siendo rara, rápida, sorpresiva, bien ejecutada por Peñarol. Un lindo centro de la derecha de Pedro Minanz que sigue demostrando que cuando pone pelotas en el área lo hace con criterio. Pero acá la bola recorrió prácticamente toda el área, todo el largo, todo el ancho de la misma hasta llegar a Rossi que era de los últimos. Pero en el medio hubo mucha gente que pudo y debió rechazar y no lo hizo. La agarró como pudo Rossi, la mandó a guardar y en un momento clave empata Peñarol. Notable el centro, la verdad, la metió donde había que ponerla, entre la línea final y el arquero. La pelota todo el mundo tuvo miedo de rechazarla porque se le iba para adentro. Y apareció Rossi por el segundo palo, primera pelota que toca, primera pelota que toca el chiquilín Rossi, todo el mundo lo reclamaba, gol de Peñarol. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Pedro Minanz, balón profundo por izquierda para Agustín Rodríguez, con todo sale de Asil. Ahí la cruce, notable Agustín se la quedó pero la perdió finalmente con Rodríguez. Agustín contra Agustín ganó el de Boston River. Y ahora el Verti en el círculo, mira que elegante en el control para levantar la pelota ante Milesi pero luego descarga mal, recupera Rack y no pudo jugar para Bentancur. Y acá la va corriendo nuevamente y en velocidad el futbolista Villa. Ramos entrevera y esto, y esto es penal, 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 no se puede creer. Penal, penal, penal para Boston River, no se puede creer. Una pelota larga que parecía no tener demasiadas pretensiones. El mérito es de Villa en irla a buscar, cierto, pero lo de Ramos, mamita querida. Tanto para adelante que la había más dado por la pelota quieta. Acá quiso jugar un pase sencillo atrás para Dawson, la dejó corta el mismo, no se dio cuenta que la dejó corta y luego extiende su brazo. Que claramente impacta en el rostro del hombre de Boston River para impedirle el paso penal indiscutible que Pista le lo da González sin dudar. Sí, sí, no, no hay ningún tipo de duda de que es penal. Es insólito lo de Ramos que aparte había levantado en el segundo tiempo y en los últimos partidos de Peñarol había tenido un rendimiento correcto. Acá por no reventarla en el momento justo, por no sacarla incluso para alguno de los costados, por no terminar rápido la jugada, por hacer una de más, le dio la chance a Boston River, le dio la chance al atacante, metió un manotazo cruzándole en la zona del cuello y termina siendo una jugada que tranquilamente le puede costar carísimo al equipo carbonero. Bueno, mirando reiteraciones, creo que el VAR va a tener que intervenir por dos motivos. Primero, porque no estoy 100% convencido de que el impacto sea dentro del área y segundo, porque no estoy 100% convencido de que esté bien la amarilla y que no sea roja, Jorge. A ver, si es penal, es amarilla. Si es afuera del área, es roja. Está claro, tal cual, por el tema de la doble sanción. Yo creo que sí, pero para mí, o sea, le empieza a poner el brazo cuando está un pie afuera del área y sigue con el brazo adentro. Pero, entonces, es muy difícil, es muy difícil de evaluar cómo lo va a manejar. Me dirán que soy un tibio. Para mí es una jugada absolutamente gris en la que el árbitro va a encontrar argumentos para pintarla siquiera afuera o siquiera adentro. ¿Qué quieren que les diga? Yo, la verdad, mirando reiteraciones, no me termino de convencer, Oscar. A mí me da la sensación de que es penal. Penal. Para mí es penal. Pero, entiendo lo que decís, comparto que es una jugada gris, y aparte no solo es una jugada gris, sino que, lo acabas de decir, dependiendo de dónde sea la falta, la sanción que tiene el jugador de Peñarol. Bueno, Leodán González conversa con gente de la seguridad, porque aparentemente otra vez hay algún temita con la parcialidad de Peñarol. Bueno, Leodán espera. Pero del VAR no lo están llamando. Del VAR no parece que lo hayan llamado. Del VAR no parece que lo hayan llamado porque en ningún momento se llevó la mano a la oreja, como que le estuvieran hablando Matías de Armas o Richard Trinidad en la cabina de tecnología. Y ahora sí se la llevó, ¿eh? Ahora sí se llevó la mano a la oreja. Bueno, veremos. En teoría, el árbitro pitó penal. Pero el juego está detenido en 33 del segundo tiempo. Habría penal para Boston River. Aprovecha la promo alambrando con MicroSules. Cada 1.500 dólares de productos veterinarios de laboratorios MicroSules, un rollo de alambre de regalo. Solicítelo en su veterinaria de confianza. Bueno, se agrupan los jugadores de Boston River en el banco de Iturralde. Leodán ahora hace sonar su silbato porque se arma un toletón en el área. Con los poquitos que quedaron de Boston River en esa zona. Rack y Facundo Rodríguez parecen ser los implicados. Sale Dawson a conversar también con un futbolista de Boston River, Martín Fernández. Por la vuelta anda Milegi. A todo esto libera. Ahora se hace el desentendido. Espera para rematar. Parecería ser Rodrigo Pérez. Claro, el tema fue el siguiente. Mirá esto. Mirá esto. Agustín da Silveira se plantó en el punto penal a levantar tierra, como quien dice. A desacomodar esa parte del campo, buscando incomodar al hombre de Boston River que va a ejecutar. Sí, pero hay una cosa que me parece que ya de alguna forma hay que ver cómo se maneja, ¿no? Porque el equipo que va a patear el penal tiene... A ver, viene con el ánimo alto. Viene con el ánimo alto. Esto es como si fuera en el básico. El tipo que está metiendo los libres y le paran el partido y lo enfrian. Claro, claro. O sea, no puede ser que porque te cobran un penal en contra, la parcialidad, haga lo que haga y el partido esté 10 minutos parado. Se enfría el jugador que va a patear. Bueno, si no me equivoco ya tenemos 3 minutos de juego detenido, ¿eh? Si no mal recuerdo dije 31, casi 32 al momento del penal. Y ya tenemos 35 del segundo tiempo. A ver, estoy tratando de escuchar nuestro micrófono ambiente que está bastante cerca de donde se están dando las conversaciones. Pero, sinceramente, no me percato de qué está conversando ahora Leodán González con Ignacio Iturralde. Juego detenido, ya ni van a quedar 10 y descuentos. No esperes más a Catar. Registrate, jugá y ganá en la penca. Catar está más cerca de Red Pagos y mi dinero. ¿Buscas cortinas rollers para tu casa, tu local, tu oficina? Pasá por Uruguay Tapices y clavala en el ángulo. Atención profesional y personalizada. Hace más de 40 años. Seguinos en Instagram, arroba uruguay-tapices. ¿Necesitas efectivo? No, no lo pienses más. Pasá por Creditel. Ahora todos los clientes nuevos que solicitan efectivo tienen hasta un 50% de descuento en la tasa. Creditel más al toque que nunca. Bueno, atención, porque ahora sí definitivamente Leodán González se lleva la mano a la oreja. A la oreja, ahora sí. Le están hablando desde el bar. No sé si por la ubicación de la falta, o sea, si es penal o tiro libre. O por el color de la tarjeta que le va a mostrar el árbitro a Juan Manuel Ramos. Que hasta el momento fue amarilla y de hecho era la primera tarjeta del martillo. Jorge, ¿vos querías decir algo más? Eh, sí, ahora me queda la duda. Porque si van a chequear la tarjeta roja, más allá que no se puede sancionar como doble penalización. Si entienden que hay una agresión, porque en realidad es un manazo. Ahí sí puede ser roja. Ahí sí puede ser roja, me entiendes lo que te digo. Sí, sí, sí. Puede ser penal y roja. No aplicaría en ese concepto el término de último hombre, sino por la vemencia de la falta. Esta podría ser, viste que ahí dice chequeo, tarjeta roja. Bueno, Leodán González conversa con el jefe del operativo porque aparentemente, yo no lo vi, eh. Yo no lo vi. Pero el tema es que habrían tirado algo de la parcialidad de Peñarol, que no sé si le pegó al arquero de Boston River, pero le cayó muy cerca. Leodán González quiere confirmar que hay garantías, pero creo que la respuesta del jefe del operativo fue, si pasa de vuelta, parás el partido. Eso fue lo que interpreté yo, el lenguaje de señas que utilizaba Leodán para hablar con el jefe del operativo. No, una cosa que te iba a decir, que genera el morbo, ¿no? O sea, viene Tiago Cardoso a atajarle tres penales a Boston River y Dabson con esa historia de que no ataja penales. Capaz que hoy Dabson se rehabilita si logra contener este penal. Bueno, habrá penal para Boston River, 37 del segundo tiempo, 1 a 1. Escuchás, Rulemanes, si pensás en una sola empresa, la RIC, casi 50 años, avala nuestro liderazgo, distribuidores oficiales, NTN, INAFAC, Tínqueme y mucho más. En la RIC, todo ruido, mejor. Se prepara Agustín Rodríguez para rematar el penal de Boston River, 37 del segundo tiempo, 1 a 1. Atención, que busca su noveno gol en el clausura este futbolista número 38 del Sastre. Buscando llegar a su gol número 14 en la temporada. En la línea de sentencia se mueve Kevin Dawson, que intentará una vez más rechazar un penal del equipo rival de Peñarol. Rodríguez acomodó la pelota y ya se ubica en la medialuna esperando el pitazo de Leodán González. Transmite Tucheymí en el Viera, fecha 13 del clausura. 38 ahora del complemento 1 a 1. Llegará Agustín Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Agustín, Agustín, Agustín! Agustín Rodríguez cambia penal por gol, pelota para un lado, Dawson para el otro. Y el Sastre aprovecha el horror de Ramos para ponerse ventaja otra vez. 38 del segundo tiempo, Boston River 2. Peñarol 1. Errores que no corresponden a la primera división de un fútbol profesional. El que cometió Ramos por impotencia, por imprudencia, por no sacarse de encima la pelota en el momento que se la tenía que sacar. El penal para mí bien cobrado. El penal para mí notablemente ejecutado por el futbolista Rodríguez, que además contó, no voy a decir con la complicidad de Dabson, pero sí que eligió, lógicamente, el otro costado. La pelota entró justita contra el palo y a falta de muy poco. Otra vez Boston River se pone en ventaja, gana 2 a 1. Agarró la pelota, el chico viene bien, la verdad, viene haciendo goles permanentemente. Miró a Dabson, miró el palo izquierdo y en el momento que Dabson se juega hacia ahí, abre un poquito el pie derecho, lo gira y la tira suavecita. No tan fuerte, no lo mató de un pelotazo, entra contra el palo derecho. Boston River aprovecha un horror de la defensa de Peñarol, un horror de Ramos y se pone en ganancia. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Pasó a ganar Boston River, amonestado a Agustín Rodríguez, que se sacó la camiseta, que se sacó también el top que utilizan ahora para medir los kilómetros y las puchaciones y otras cuestiones. Estaba desesperado por mostrar el tratadoje que se ve que es nuevo. A propósito, qué lindo que estaba, con un león enorme en la espalda. Yo también mostraría ese tratadoje. Andaría a sierra por la vida. Sí, la verdad que sí pediría para jugar sin gaspichetas. Totalmente. Bueno, 40 del complemento y el partido no está para chistes, porque Boston River está ganando y Peñarol quedando muy lejos de la chance de jugar Copa Libertadores 2023. 40, insisto, iremos por lo menos hasta los 53, quizás algo más. Pero gana Boston River, pelotazo largo de Bentancur, que intenta bajarla. Finalmente saca el sastre y en la mitad de la cancha le vuelve a quedar Agustín, que la tira larga y a correr, rac, 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 cierra los caminos y juega para Pedro Milans. Milans a correr por derecha, deja por el camino Facundo Rodríguez, ya se ubica en el ataque y juega por bajo, balón que llega para Mancilla. El Doloreño no pudo escapar ante Martín Fernández. La pelota vuelve a ser para el sastre, en la mitad de la cancha la tiene Rodrigo Pérez. Gol, círculo láser, cumplimos 30 años y lo festejamos con grandes promociones. En ese consulte el 2411 2000 y brinde con nosotros y el respaldo de los doctores Esio. Minas y Soriano. En el círculo Walter Gargano con pelota dominada, levanta de pierna izquierda y hacia la derecha. La corre por aquel sector la Quintana, llegó en la alta área, la jugó mal sin embargo. En el rebote la busca Bentancur, Rubén no pudo controlar. Por detrás de él va llegando Rossi, que tampoco se la pudo quedar. Igualmente le queda Nicolás, tiró a colocar Silva. Silva, bien ubicado, da el pasito a tiempo y se queda con la pelota Willy. Sí, quedan 5 y descuentos gana Boston River 2 a 1. Sí, en forma de Solana es vacation club. Y otra vez Boston River está en zona de Copa Libertadores de América, Peñarol pasa al séptimo lugar. Y una particularidad que se está dando en esta fecha, en los cuatro partidos que llevamos hasta ahora, al menos hubo un penal sancionado. Mirá vos Willy, gracias, claro que sí, lo cierto es que mirá vos, Peñarol no tiene más cambios. Y otra vez, y otra vez se pica la cosa por aquel sector, bueno, Bentancur, a los manotazos con Mancebo. Gargano intercede también. Se ubica Maximiliano Villa en el foco del problema. Otra vez tiraron algo, otra vez tiraron algo de la tribuna de Peñarol al área de Boston River. Leodán González intenta separar. Ingresa también el cuarto árbitro de Bruno Zacarello a calmar las aguas. Bueno, ingresa también el asistente por aquel sector, Sebastián Schroeder. Los árbitros dentro del campo de juego. Partido detenido. Silva conversa con Gargano, no en los mejores términos. Los jugadores a las discusiones adentro y la hinchada enojada fuera. Hay una cosa, ¿no? Los jugadores de Boston River, si le están tirando cosas, más allá que sea una figurita o un cascote, lógicamente van a aprovechar. Los jugadores de Peñarol no se tienen que enojar con los jugadores de Boston River. Se tienen que enojar con la hinchada que les está enfriando el partido. ¿Me explico? Sí. Sí. ¿Qué se van a enojar con los jugadores de Boston River? Ahora, la hinchada está enojada con los jugadores. Bueno, pero el problema de la hinchada, la hinchada no juega. La verdad, los jugadores de Peñarol, lo digo bien, lo digo bien. Una cosa es el rendimiento futbolístico. Pero desde lo anímico, está entre las paredes y la pared. No tienen con quién agarrársela. Entonces se la agarran con los jugadores de Boston River. Porque la verdad está en una situación... Suspendido el partido. Bueno, atención. Suspendido el partido. Se lo dije hace un ratito. Leodán González conversó con el operativo, con el jefe de operativo, quien le dijo, ante la próxima lo suspendés. Leodán González agarra una piedra que está en el área de Boston River y se suspende el partido a causa de algún imbécil que le tira una piedra. Al arquero de Boston River, afortunadamente no le pega a Santiago. Y Leodán González suspende el partido. De acuerdo a mi cronómetro, teníamos 42 del segundo tiempo. Boston River gana 2 a 1 frente a Peñarol. 42, yo podría decir, de lo que iban a ser por lo menos 52. Sí, tranquilamente. Porque estuvo mucho tiempo detenido. Sí, tranquilo. Pero bueno, el formulario va a marcar que al minuto 87 del partido, 42 del segundo tiempo, el juego fue suspendido por algún proyectil que cayó de la parcialidad de Peñarol al área de Boston River. Partido suspendido. Ingresa la guarda metropolitana para evitar que los disturbios pasen a mayores porque hasta el momento, por suerte, no ha pasado nada grave. Más allá de que lo peor es que el partido se suspende, no hay ningún herido y esperemos que así continúe. ¿Y qué tengo que decir? ¿Que ganó Boston River? No, no. Estaba ganando Boston River y el partido quedó suspendido. Quedó suspendido. Lo que pasa es que, a ver, esto no es contra Boston River, Peñarol ni nadie, ¿no? Pero se han vivido miles de veces estas situaciones y me parece una barbaridad que el equipo que va ganando, que tiene todo como para ganar el partido, tenga que soportar que se suspenda el partido por la hinchada que va perdiendo y después jugar un pico de 10, 12 minutos con jugadores nuevos, frescos. ¿Me entendés lo que te digo? A mí me parece, pero no lo digo por este partido porque ya ha pasado y seguro que el pico se va a fijar. El partido está oficialmente suspendido. ¿Y qué hago yo? Ahora, ojo, una cosa suspendida, otra cosa terminada. Bueno, el gesto de Leodán es que no se juega más. Moviendo el brazo de un lado a otro, como diciendo no se juega más. Yo no sé, Willy, si tiene algo para aportar, algo para esclarecer el asunto. A ver, ya ni dame un informe para Willy que seguramente algo tenga. Informa Nino Muebles. Seguinos en Instagram, arroba Nino Muebles. El partido queda suspendido por falta de garantías. Habrá que ver qué pasa después y cómo se resuelve en la situación uruguaya de fútbol. Si es que el pico se juega o si queda definitivamente suspendido. El último antecedente que tengo en mi registro, 15 de febrero del 2014, tercera fecha del clausura de aquel año en el Saroldi. El árbitro era Roberto Siluera. River Play le ganaba Cerro 1 a 0. Se suspendió a los 33 minutos del primer tiempo porque Mauricio Ituarte, segundo árbitro asistente, recibió un escupitajo de parte de parciales de Cerro e instantes después, un proyectil impactó en el rostro de una mujer policía. El pico de 57 minutos se disputó el 19 de marzo. Te dije que se suspendió el 15 de febrero. Y ambos equipos anotaron un gol cada uno. Global ganó River Play 2 a 1. Bueno, hay un antecedente un poco más reciente en la Liga de Asiento Profesional. El partido entre Cerro y La Luz, cuando hay algún parcial de Cerro que le pegue a un jugador de La Luz. El partido fue suspendido, luego se reanudó. Cerro ganó 2 a 0 aquel día. Pero claro, a Cerro le llevó que desde ese partido sus hinchas no pueden ir a la cancha cuando Cerro es local. Entonces, a tal punto que la final del ascenso, que va a ser el segundo partido entre Ramble y Cerro, se va a jugar en el Viera sin gente, ni de Cerro ni de Ramble. No, no, no. El primer partido hay gente. Por eso, el segundo partido que Cerro es local, no le da Cerro Ramble y no Ramble a Cerro, se va a jugar sin público. Veremos aquí qué sucede, mientras los hinchas de Peñarol, de alguna manera, le muestran todo el rechazo al cuerpo de futbolistas que se retira rumbo a vestuarios y la hinchada está caliente y los jugadores no quieren saber nada. Cabiz bajo, se van hacia vestuarios. Bueno, bueno. Ganaba Boston River 2 a 1 frente a Peñarol cuando el partido fue suspendido. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no le puedo pedir a Oscar que titule un partido que no terminó y mucho menos a Jorge. Yanni. ¿Por qué? Y yo qué sé. Vamos a meternos de lleno en el postpartido porque hay mucho más para decir de lo que fue el partido. Entonces llévenla por donde quieran ustedes. Cierre mi relato, Yanni. Presente el postpartido. Y ahí Beli y Zeret tendrán para ampliar con más información de Willy con la puesta al aire de Daniel Martínez en un ratito desde el Francini. Julio Macchi, Mauricio Panizza para lo que algunos llaman el día de. Defensor Sporting frente al Danubio Futbol Club. Me encantaría decirles que fue un placer, pero la verdad cuando un partido termina así nunca es un placer. Lo único que quiero decir es qué vergüenza, qué tristeza. Lamentable. Gracias a todos. Sigan con la primera radio que hay mucho más tuya y mía por El Espectador. Macromercado. Cuanto más compras.